Como que la semana pasada estábamos recibiendo información muy interesante de Don Adamán Almonte, experto en migración. Vamos a ver qué nos trae la tarde de hoy. Saludos amigos, muy buenas tardes. Esperando que ustedes se encuentren muy bien y muchas gracias. Invitar a todas las personas que están viendo este programa que nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar arroba servicios migratorio y en Facebook nos pueden encontrar LIN servicios migratorio. También nos pueden escribir vía WhatsApp al 809-581-3111. Vía WhatsApp nos pueden escribir 809-581-3111. Las redes sociales y el número de WhatsApp está aquí debajo. Miren, hay informaciones muy importantes y es que a partir del día 4 de junio las oficinas de migración en los Estados Unidos van a abrir su puerta. O sea que si usted tenía planeado hacer su cita para algún asilo, lo va a poder realizar sin ningún inconveniente. También usted podrá tener su ceremonia de naturalización, entre otros servicios que ofrecen las oficinas de migración en los Estados Unidos. Si es que anoten su fecha, a partir del 4 de junio lo van a poder realizar ese proceso. Aquí en República Dominicana, a partir de hoy lunes, ya comenzaron a abrir las puertas de las oficinas estatales, las oficinas del gobierno. Y estoy casi seguro de que ya usted va a poder sacar un pasaporte, poder renovar su pasaporte sin ningún inconveniente para estar listo. Para cuando llegue el momento de hacer cualquier tipo de proceso, ya usted tenga su pasaporte que es el documento más importante en cualquier proceso en asuntos migratorios o consular. Así es que ya ustedes saben, a partir de hoy lunes, bueno, aclarar algo. Las oficinas del Estado van a abrir, van a comenzar a abrir a partir de hoy, pero con un personal muy reducido. O sea que es posible que si usted sacaba un pasaporte VIP en 3 o 4 horas, tenga que entregárselo de un día para otro o así sucesivamente. Pero lo importante es que ya la oficina está abierta, usted puede pagar su impuesto y puede comenzar a hacer su proceso en cuanto a sacar su pasaporte y todo eso. Porque el tiempo va corriendo y usted no se puede detener porque estaría perdiendo tiempo cuando a usted le llegue, por ejemplo, si usted está pedido por alguien y en estos tiempos, días, le llega a usted cualquier cita o cualquier notificación. O usted tiene que enviar un pasaporte y no lo tiene, ya la oficina está abierta y usted lo va a poder realizar sin ningún inconveniente. También informarles a las personas que tienen proceso con nosotros en nuestra oficina. Nosotros debemos tener más de 200 personas que ya tenían citas programadas entre marzo y abril para ir al consulado. Se van a sumar los que iban ahora en mayo también. No se preocupen, después que todo esto se normalice, ustedes van a volver a nuestra oficina. Vamos a seguir el proceso de manera normal. Usted va a poder prepararse como se lo habíamos prometido. La cita será reprogramada. Si usted tenía cita en marzo o en abril, es posible que a usted le toque cita como en julio, en agosto, al final de junio. Va a depender de cómo vaya marchando la situación con esto de la pandemia. Así es que ya ustedes saben. Recuerden también que algunas personas, muchas personas están preguntando, licenciado, ¿y cómo va a ser este asunto? Porque después que pase la pandemia, lograr un visado es más fácil, más difícil. ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué va a poder pasar? Yo tenía una cita, pero que Trump no quiere a nadie. Y no, no. O sea, no se pongan a analizar o a pensar cosas que usted no ha estudiado. No es que Trump no quiere a nadie. Lo que pasa es que usted allá, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, lo que quiere es reducir que entren la menor cantidad de personas posible por el asunto de la pandemia. Pero después que todo esto pase, todos los países van a querer que le lleguen más turistas, siempre y cuando usted va a tener que demostrar en una entrevista de que usted está capacitado para ir como turista a los Estados Unidos. Recuerden que hubo un momento difícil por el que estamos pasando. Muchas personas quedarán desempleadas, entre otras cosas. Pero siempre va a ser lo mismo. Lo que tenemos que prepararnos para la entrevista consular, que apenas dura dos minutos, un minuto y medio. Los que han ido al consulado saben que es así. Y desen cuenta, por ejemplo, las personas que han ido al consulado, lo entrevistan. No le piden ningún documento y le dicen sí o no. Sin ni siquiera ver qué tanto tiempo tenía en la empresa, cuánto tenía en el banco. Nada de eso es importante en el momento de que un consulte esté entrevistando. Y digo que no es importante, porque de cada 10 o 20 personas, un consulte se lo puede pedir eso quizá a una persona. Si hay personas que están viendo este programa, viendo este video a través de las redes sociales y han ido al consulado, pónganse a empezar. Cuando yo fui al consulado, yo he ido dos veces al consulado, me pidieron a mí mi carta de trabajo, me pidieron a mí mi carta de banco, los movimientos de cuenta, nada de eso. O sea que usted puede hacer su proceso de manera regular, de manera normal, siempre y cuando preparándose para la entrevista. Y ya para eso nosotros lo vamos a poder hacer en nuestra oficina y vamos a tener el tiempo necesario, si Dios lo permite. Recuerden que todo va a pasar y todo el mundo va a desear viajar, hacer turismo, igual que muchas personas van a querer venir a la República Dominicana, conocer Punta Cana, conocer Puerto Plata, conocer Samana. Así la gente va a seguir con el deseo de conocer a las ciudades de Nueva York, de conocer Las Vegas, ir a Disney, ir a Madrid, ir a Francia. O sea, todo esto va a continuar, si Dios lo permite. Así es que ya ustedes saben, siguen en nuestras redes sociales, arroba servicios migratorio en Instagram. Ya tenemos más de 123 mil seguidores, gracias a todos ustedes. Y recuerden, vía WhatsApp, 809-581-3111. Bendiciones para todos y cuídense mucho. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Gracias, Namán, por tus excelentes recomendaciones. Continuamos, muchachos, acá en los dueños del CIN.